A través de redes sociales, la actriz de vencer el desamor, Claudia Álvarez, y su pareja, el productor de series, Billy Robsar, anunciaron que se convertirán en papás por segunda vez. Si de por sí esta noticia nos generaba una enorme felicidad, prepárate, porque a través de un mensaje dieron a conocer la siguiente información. Notición, hemos sido doblemente bendecidos. Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito, sabiendo la capacidad de amor que tenemos, decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas. En un hermoso campo, la pareja compartió una serie de fotografías, donde salen acompañados de su primogénita Kira, Marcos Ornelas, Fernanda Castillo, Gretel Valdés, Alessandra Rosaldo, Omar Chaparro y muchos más, fueron los que les dejaron los mejores deseos a la pareja. A través de una entrevista realizada en junio del año pasado, Claudia le confesó a la prensa que ella ya se sentía lista para darle un hermanito o hermanita a Kira. Por esta razón, la noticia de que están esperando a dos bebitos más, llenó de muchísima alegría a la pareja. En ese momento, para Sale el Sol, Claudia mencionó, Todo va a ser a su tiempo, cuando Diosito quiera. Yo estoy lista, y ahora sí, sí me gustaría darle un hermanito o hermanita a Kira. En diciembre del 2019, Kira estaba llegando a la vida de sus padres, para llenarlas de aventura, de nuevos sentimientos y emoción. Desde entonces, Kira se ha hecho presente en las redes sociales. Tanto Billy como Claudia no pierden la oportunidad de subir una fotografía con su hermosa hija. De hecho, cuando Kira nació, se estuvo especulando que probablemente, Claudia se despediría por un tiempo indefinido del mundo de la farándula. Ella dejaría a un lado la actuación, para dedicarse de lleno a ser mamá. Sin embargo, este rumor fue aclarado por la propia Claudia. Para el programa de El Gordo y la Flaca, Claudia comentó, No me voy a retirar para nada. Ahorita estoy feliz con mi bebé, con mi esposo, con mi mamá. Estamos disfrutando de este momento juntos, y cuando llegue un personaje y proyecto que me apasione, voy a regresar. Sí me han hablado de trabajos y me dicen, Oye, Claudio, te hemos propuesto, pero ¿que te vas a retirar? Y yo les contesto, no. ¿Por qué luego me quitan de trabajos? Porque piensan eso, que me voy a retirar, pero no es cierto. Hace un tiempo, Claudia reveló que fue un proceso muy difícil. Convertirse en mamá por primera vez. Afortunadamente, ella y Billy lograron concretar su sueño. Ahora nos están dando esta sorpresa por partida doble. De momento, la pareja no comentó más detalles al respecto. Ellos no mencionaron cuántos meses tienen de festación, y tampoco qué género tendrán. Aunque se dijo que todo indica que serán niño y niña. Esto Claudia todavía no lo confirma de viva voz, pero se espera que muy pronto la pareja lo revele. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.